...que de costado para River. Alonso. Villazán. Rechazó a Abramovich. Se quedó con el balón Villazán. La devolución de Alonso para Villazán. Atención que hay peligro otra vez. Allí está el centro García. Y Bagistral. Cortó otra vez una circunstancia de riesgo. Jugando con audacia. Gorocito. Gorocito. Sigue Gorocito. Gol. Derribe. Gorocito. Aquí está. Aprovecha la salida de Gatti. Se la levantó. Por encima de su cabeza. Y a los 38 minutos. Del segundo tiempo. River se pone en ventaja. Sobreboca a su eterno rival. Por 1 a 0.